Y doy historia, ni Mariana Caparrio Lo importante es casarnos Pero también me dijo que piensa divorciarse en cuanto nazca nuestro hijo De ti depende que eso no suceda Tienes tiempo suficiente de conquistarlo, de que se enamore y se acostumbre a ti Lo pienso hacer, tía Lo que no sé es... ¿Dónde vamos a vivir? De momento aquí, Luis Fernando tendrá que trabajar, responsabilizarse Ya veremos después si se compra un departamento Pero, ¿qué voy a hacer con Ana Calixa? No puedo dejarla sola Además me hace falta, estoy tan acostumbrada a ella, imagínate, tía No, la puedes traer aquí, hay lugar suficiente ¿Te parece? Gracias, tía Muy buena idea Ah, me dijo Luis Fernando que tú y yo pondremos fecha de la boda Ya la tengo pensada, Soraya A fin de mes te habrás convertido en la esposa de mi hijo, Luis Fernando Parece que no va a venir mucha gente a la boda, ¿verdad, Carlota? Ay, es que es una boda de a fuerza, como dice la marginal Carlotita, ¿dónde pongo estas flores que te traje? Déjalas por ahí La señora Victoria nos tiene que decir dónde Ay, todavía todo lo que hay que hacer Y dentro de dos horas es la boda Pues ándale, ándale Hoy no viene la maestra No, mi López Como hoy es el bodorrio de la Soraya y a Luis Fernando Pues qué bodorrio más aburrido No, ni va a haber fiesta Apenas un brindis entre la familia No estés triste, mija Es mejor así Y olé, qué gacho Se casa Lupe Luis Fernando se casa con la Soraya La neta, no sé No sé si tenga fuerzas para aguantarlo María María ¿Estás ahí? Salte de mi cuarto Quiero hablar contigo dos palabras, María Pero yo contigo ni media Joven, por favor Déjanos solos, Lupe No, Lupe, no te vayas Bueno Da igual Delante de ella te lo puedo decir ¿Qué onda? ¿Qué no ves que no quiero irte? María Te repito que solo me caso con Soraya por mi hijo Y solo me caso por el civil Porque en cuanto nazca el niño Pienso divorciarme Y entonces nada ni nadie Podrá impedir que sea feliz contigo ¿Sabes qué? Bájate de esa nube, mano Mira, conmigo naranjas ¿Eh? De verdad Es a ti a quien quiero Vos será el sereno, mano Pero yo no le voy a quitar el esposo a otra Ni su papá o pobrecito chilpayate María, escúchame ¡Ya estuvo suave, por favor! Me dijiste dos palabras Y llevas ya un chorro totote, por favor Mira, mejor bájate ya para abajo Ya se te está acercando la hora de Matrimonarte con la Soraya ¡Ándale! No quiero irte más ¿Ya viste? Tu adorado tormento se casa Sí, hoy es la boda Y hoy mismo se van de viaje de luna de miel a la playa ¿Qué estás pensando? Presentarte en la boda No, Delia Irme esta misma tarde para la playa Los declaro a ustedes Marido y mujer Te amo, te amo Los declaro a ustedes Marido y mujer Muchas gracias Muchísimas gracias Sí, gracias Ay, muchas gracias por venir Felicidades Es lo mejor que pudiste hacer No te hagas ilusiones con María No la vas a conquistar Ya quedamos, hermano Lo veremos Felicidades, mi amor Ya, mamá Déjate de hipocresías Lo sabes muy bien por lo que me caso De la seguridad De que nunca voy a querer a Soraya Luis Fernando, por favor Quiero a María, la del barrio Solamente a María, la del barrio Te felicito, mi niña No, no, no No te preocupes Ya me doy por felicitada No me abraces Que no tengo tiempo de desinfectarme No te dije, mi niña Que lo ibas a conseguir Ya estás casada con él El pañuelo lo voy a dejar donde está Para que no tengas problemas No te retires todavía Antes de irme al viaje de luna de miel Tengo que hablar contigo Para darte algunas órdenes Sí, mi niña ¿Me dejas darte un beso? ¿Estás loca? ¿Cómo crees que voy a permitir Que una criada me bese delante de la gente? Ay, hijita Hijita de mi corazón Si tú supieras Ya no llores, María ¿Qué pasó? Tres mil glorias Si no estoy chillando Lo que pasa es que me cayó, mira Una basurita aquí en el ojo Sí, sí, sí No te hagas Que no soy ninguna mensa Estás llorando porque Luis Fernando Se casa con la sangrona esa Y cuando un novio se casa con otra Ya una no lo vuelve a tener Porque es ajeno ¿A poco no? Pues para que te digo que no Sí, sí, marita Ya no sufres ni te acongojes, María Total No es más un bueno para nada Todos en la cocina lo dicen La mera verdad que yo Un novio como Luis Fernando Lo hubiera mandado por un tubo Hace chorro de tiempo Híjole Me cae Que estoy contra el suelo, manita Ya veo que no invitaste a María A esta Farsa ¿Qué querías? ¿Que buscara problemas con Luis Fernando y Soraya? ¿Que se formara un escándalo? Sigues sin sentir un poco de piedad por esa muchacha O quizá podrías decir que hoy por primera vez la sentí Si está enamorada de mi hijo No creo que le hubiera sido muy agradable verlo casándose con otra ¿No crees? ¿Qué haces aquí? Vente conmigo que tienes que comer Metiche, curiosa No quiero, no quiero No quiero Lupe ¿María está en su cuarto? No, don Fernando Hace ratito estaba escondidita Por ahí, con Gloria, viendo la boda Gracias No te asustes, María, que soy yo ¿Qué haces aquí solita? Aquí, mi tío güero Vicenteando el bodorrio Quiero que me perdones, María Yo, tío güero, pero ¿por qué? ¿o qué? ¿de qué? Es que hasta yo mismo que tanto te quiero, me olvidé de ti Y con este ajetreo de la boda no te avisé para que estuvieras con nosotros Ay, tío güero Ay, tío güero Mirele, nomás aquí le ando echando unos rayos sin que nadie me invitara Vamos al jardín, María Aquí siento que me falta el aire Me alegro que hayas triunfado, mi niña Pobre triunfo el mío Voy a ser una esposa muy feliz con ese Tú lo escogiste Yo pude darte su voluntad, pero su corazón todavía no No importa El tenerlo por marido y lograr buena parte del dinero del tío es bastante Y si Luis Fernando nunca me da amor Yo puedo buscarlo después en otra parte Pero, niña Solaya No creo que a él le importe mucho Y como a mí, lo que me interesa es el dinero Pero nunca te ha faltado No el de mis padres Pero bien sabes que ya se está agotando Bueno, no siempre se tiene todo en la vida Pero hay quien nunca ha tenido nada, mi niña Nada Ni siquiera el cariño de un hijo O de una hija Yo soy como un mueble viejo Nadie se interesa por mí No soy nada Ah, ya, 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 ya Ya sabes, Nana Traes todas mis cosas Cuando regrese de mi luna de miel Quiero encontrarlas aquí A ti también, con las tuyas, claro Ya te habito, ya sabes que vienes a vivir conmigo ¿Entendido? Sí, mi niña No, pues no hay harta gente Pero la bodorria está bien, de pelos Una mucho más bonita te voy a hacer el día que te cases Ay, te voy a decir Yo nunca me voy a matrimoniar Ya veremos si no Oye, cuéntame ¿Luis Fernando no volvió a molestarte más enamorándote? Pero usted sabe Yo tengo que saber todo lo que pasa en esta casa, María No, no, pues él no me molestaba Y ahora como se matrimonió, pues... Mejor, no era buen ejemplo para ti Él me andaba, dizque, enseñando a hacer pipiris, nice Pero ahora tienes una maestra, ¿en serio? No, clarín, es que sí, es la señor Caro Es re buena onda, además me enseña hartas cosas ¿Sabes, María? La verdad no estoy muy contento con esta boda de Luis Fernando con Soraya ¿Por qué no, tío Güero? Porque tengo la corazonada de que por causa de esta boda En esta casa todo va a cambiar para mal Es un terrible presentimiento ¿Todo listo? Todo, Delia Ya averigüé a cuál hotel van Busca a mi marido y dígale que venga Que ya los muchachos tienen que irse Sí, señora ¿Eh, Soraya estará ya lista? Sí, señora Creo que Carlota está con ella Pero el joven Luis Fernando sigue bebiendo y ni se ocupa del viaje Yo me encargo de él Avísale tú al señor, ¿eh? Enseguida, señora Permítame Eres un inconsciente Soraya ya está lista Cámbiate para que se vaya Tómate una en mi salud, mamá Bueno, a la tuya y a la de Soraya Porque las dos se salieron con lo que querían Ándale, ándale, ándale Ya, ya, déjate de payasadas Hasta el último momento me amargas la existencia Ay, ya, ya Sí, cómo no Ah, ¿y el cheque? Porque si cheque no hay luna de miel Tu esposa tiene el dinero Cheques de viajero Qué madrecita tan precavida tengo Ay, por favor Luis Fernando, pórtate como un ser normal Aunque solo sea una vez en tu vida No, mamá Si me porto como un ser normal No voy a poder soportar mi boda con Soraya Seguro que no Cuando mi nana traiga mis cosas Las ponen en este cuarto ¿Entendido, Carlota? Por supuesto, señorita Perdón Señora Soraya Esta será también su recámara Bueno, y ya mejor baje Porque si deja al joven Luis Fernando Cinco minutos más solo Va a terminar cuetísimo Pero ahora sí no le daré más dinero Tendrá que trabajar Bueno, eso sí lo vicenteó a toda máquina, tío güero Y como Soraya se casó Contando con la herencia que sabe Que va a recibir Luis Fernando cuando yo muera Se cree que soy tan estúpido Como para no darme cuenta ¿Y cómo usted se va a tardar a retear todo rato Para chupar faros? Aquí la única engañada es mi pobre Victoria A fin de cuentas le tengo lástima Luis Fernando me desilusionó a María Pero a su madre también Aunque ella no lo quiera aceptar Ay, Dios Don Fernando Ni me imaginaba que estuviera aquí Hasta su cuarto fui a buscarlo Ay, perdóneme que lo apure Pero los novios ya se van de luna de miel Déjeme terminar con esta farsa Pobrecito Lupe Ojalá de veras fuera mi papacito Lo querría un chorro más de lo que lo quiero ¿Ya se fueron los novios? No, estoy esperando que baje Soraya Y no hay historia Ni Marianta que barrio Ay